La gente pulenta del Pino, la cámara de Johnny Phil Producciones, nuevamente aquí en el escenario El gran Saúlito Navarro, mandándole a todas las amistades del Pino Coco, para Karen, salud con mucho cariño Daniel, ese es mi cosita Daniel, Aldair Te canta el gran Saúlito Navarro, la gran voz de la catenera central Rosita Omarcito Alcatraz Un sol más de volumen Johnny Phil Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que besó tu hermoso labio, te hizo mujer Dices que no me quieres, me cuentas que no me amas Que todo lo nuestro han sido, luego nada más No sé, yo no sé, no sé qué voy a hacer Te vas y te vas, te vayas de mí No sé, yo no sé, sé qué voy a hacer Te vas y te vas, nada mi amor Salud, salud Salud, salud Salud, salud En esta vida hay que aprender lo bueno, no lo malo Si a ti te has hecho algo malo, tú demuestras la otra cara Si no, pregúntale a Johnny Phil No le digas Estás bañado en aceite, todo lo resbala Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que besó tu hermoso labio, te hizo mujer Dices que no me quieres, me cuentas que no me amas Todo lo nuestro han sido, luego nada más No sé, yo no sé, no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas, mi lado, mi amor No sé, yo no sé, no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas, mi lado, mi amor Y Johnny Phil Que mi mamá no va a llevar la botella si no me va a pegar, mi mamá Mi mamá me ha hecho, vaya, trabaja Yo no tope, chico La, 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 la ¡Feliz cumpleaños! Ese viaje Hoy día No va a faltar agua, comida, cerveza, ceviche, nada Ay, 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 ay Por favor, todos los días Todos los años, mítenme para tu empleo Si ahora estoy sufriendo Si ahora ando tomando Es por tu traición Desde la cantina Desilusionado Por culpa de tu amor Si yo te quería Si yo te adoraba ¿Por qué pagaste mal? Te lanzaba con lo recién Mi pimiento Es mi perdición Si tú eres la mujer De quien me enamoré Ahora eres la mujer Que no perdonaré Tú eres la mujer De quien me enamoré Ahora eres la mujer Que no perdonaré Ángel Se ha vacunado recién Pero el detalle es que no se puede sentar Porque recién se ha vacunado Saurito Siempre con la chifra ¡Saurito! Si Cada rato Si ahora estoy sufriendo Si ahora ando tomando Es por tu traición Desde la cantina Desilusionado Por culpa de tu amor Si yo te quería Si yo te adoraba Porque pagaste mal Porque pagaste mal Eres la culpa De mi sufrimiento De mi perdición Si tú eres la mujer De quien me enamoré Ahora eres la mujer Que no perdonaré Si tú eres la mujer De quien me enamoré Ahora eres la mujer Que no perdonaré Y en fin Este va a ser por Ángel En su gran gonomástico La gente linda Del rico, rico, rico La victoria Y de acá nos vamos Al cono sur Vamos al cono sur Y su amor y Ané Ángel Su amor y Ané Y la pequeña Dicen que la cocina Rico es el amor rico Y tu pequeña Y Anira Y H Ay, salve papi Tu cumpleaños Muchas felicidades Para ti, tu señora Y tu pequeña Y Anira Y Anipil Como te extraño Me dulce amor Como quisiera Tenerte aquí Día y noche Ando llorando Ando sufriendo Por tu querer Pero yo sé Que si es imposible Porque tú Tienes otro amor Pero yo sé Que si es imposible Porque yo Tengo mi hogar Para Erick y Zapatosina El vino Erick 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 Somos Rosita Cerro el vino El once El once El once Me voy de viaje Se repina Rafael Como te extraño Tienes otro amor Pero yo sé Que si es imposible Porque tú Porque tú Tienes otro amor Pero yo sé Que si es imposible Porque yo Tengo mi hogar Para Daniel Para Daniel Para el Nadir Soñito Chupa 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 Alexito Rafael Rafael Mi gran Daniel Escalante Y toda la Familia Escalante Ángel Guaman No te preocupes, Saúlito Ya llega todavía tu caja de cerveza Ahorita llega su cajita, le gala el padrino O acá le galan por cajas, acá no, de tres en tres